¿Estás pillando las cajas o no estás haciendo nada? ¿Moscan? Pues nada, tío. Ahí te queda. Suerte. Que te peten, colega. O sea, me vas a decir que te va a poner a campear la caja. Anda por ahí. Payaso. Madre mía. ¿Y si me insultas? Pues te voy a reportar, Benz. A ver. No se reporta esta mierda. No puedo reportarlo.